¡Gracias! Esta experiencia llena de entusiasmo de los activistas y militantes de Frente Arte por la Democracia. La hemos hecho en memoria de un compañero muy querido que formó parte de este esfuerzo, el compañero Federico Frito, y en memoria a los mártires de la masacre de Boca del Toro. Lo que hemos tratado hoy es, por un lado, que seguiremos defendiendo lo que la Comisión de Reformas Electorales había aprobado, y es la democratización del Código Electoral, incluyendo la transparencia de los fondos que financian los partidos políticos. No queremos partidos políticos financiados por dinero sucio del narcotráfico o de otras proveniencias que lo que hacen es coartar la democracia en nuestro país. Queremos que se apruebe también el tope a la financiación de la participación electoral, no esas campañas multimillonarias que no hacen otra cosa que conocer la participación de la población a los eventos electorales. Queremos que se revise la cuota para inscribir partidos políticos y candidatos independientes, que se incluya con mayor posibilidad de participación a la mujer y, finalmente, que se haga realmente del Código Electoral un entorno auténticamente democrático de participación. Denunciamos la actitud entreguista de los partidos falsamente opositores, y que no son más que parte de la corrupción del sistema imperante en nuestro país por 23 años. Eso incluye los partidos de PRD, incluye los partidos populares, incluye el partido arnulfista, que hoy se bajan de exigir que se democratice realmente el Código Electoral, las leyes electorales de participación. El balance que hacemos hoy es que hemos llegado a la cifra de 20.000 inscritos en los libros del FAS y que eso constituye un alcance a la meta que nos habíamos planteado. Pero queremos superarla. Tenemos todavía cuatro días más y lo que hemos discutido es hoy cómo hacer que lleguemos a cifras realmente históricas para un partido que en nueve meses ha logrado las cifras que ha logrado. Y la ha logrado llegando sin experiencia a este esfuerzo, pero que hoy ya contamos con una gran experiencia. Contamos con una cantidad importante de activistas y militantes llenos de entusiasmo, de disciplina, que van a lograr una gran cifra para el final de estos cuatro últimos días con libros estacionarios. Queremos aclarar también que se está vendiendo información falsa de que nuestro toque para inscribirnos es ahora. Nosotros tenemos seis años para inscribirnos, pero nos vamos a inscribir en el verano del próximo año como partido realmente inscrito ya para participar. Y queremos denunciar también que se están usando nombres parecidos al del Frente Amplio por la Democracia para confundir a la población, pero no van a poder. Ya lo han demostrado que no tienen capacidad de movilización y mucho menos en las intenciones de defender los verdaderos intereses de la población panameña. El Frente Amplio por la Democracia, un Frente formado por los partidos corruptos, no va a ir a ningún lado porque no tiene reales intenciones de democratizar el país. Estas son nuestras palabras. Nos movilizamos con los compañeros trabajadores del IDAM que hoy se movilizaron en contra de la privatización del IDAM y por el respeto a sus derechos de los trabajadores. Y queremos denunciar a los compañeros de Beragua, que los compañeros de Beragua en su venida hacia Panamá fueron detenidos en divisas y uno de los compañeros fue golpeado, se encuentra actualmente en una clínica. No conocemos sus condiciones, pero denunciamos este hecho de intimidación que la fuerza pública está haciendo contra el FAT. Doctor, el Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados ha señalado de que la reforma, la difusión de las reformas se va a dar. Incluso el Presidente ha señalado que es un tema que no compete prácticamente retirarlo o no de la Asamblea por parte del Tribunal Electoral. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación en cuanto al tema de las reformas electorales versus la inscripción del partido que ustedes están llevando a cabo en este momento? Bueno, nosotros sabemos cuáles son las reales intenciones de segunda vuelta, reelección. Nosotros vamos a defender la democratización de la participación del pueblo en las decisiones de este país, sea por la vía de las elecciones, sea por la organización de los sectores populares en sus frentes, en sus sitios de vivienda, pero nosotros vamos a defender la democratización. Estos señores de la Asamblea han demostrado lo que son. Son realmente un encuentro de delincuentes que no han hecho que aprobar leyes que van contra los bienes y recursos del país que pertenecen a toda la población. Y eso lo hemos estado viendo una y otra vez. Hemos visto la compra de diputados que se pasan de un lado a otro, de funcionarios. Y nosotros sabemos que de esa Asamblea, en esos términos, no nos esperamos otra cosa. Pero nosotros vamos a defender nuestros derechos al ejercicio democrático de la población panamá. ¡Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación!